Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Llegada de Robert Morales impide fichaje de Víctor Dávila al Toluca. La directiva escarlata priorizó el fichaje del paraguayo ex de Cerro Porteño. Hace unos días, Víctor Dávila fue uno de los jugadores que llamó la atención del club deportivo Toluca para el próximo torneo Apertura 2023. Sin embargo, su llegada al conjunto, Choricero, finalmente no fue concretada debido al fichaje del atacante paraguayo, Robert Morales. Proveniente de Cerro Porteño y con 24 años, los Diablos Rojos desembolsaron una cifra superior los 3 millones de dólares para hacerse de sus servicios como delantero titular rumbo a la siguiente temporada, apostando así toda la responsabilidad goleadora en el nacido en Concepción. En su momento, la intención de sumar a Dávila en las filas mexiquenses provino del conocimiento y buena relación que tuvo con Ignacio Ambriz en su última etapa como director técnico del Club León, quien habría pedido directamente a la directiva del Infierno buscar los servicios del andino. Con la llegada de Morales, el principal puesto ofensivo en Toluca ha quedado cubierto, por lo que el futuro de Dávila seguiría apuntando con los Esmeraldas, conjunto con el que tiene contrato hasta finales del 2024. Por lo pronto, Dávila se encuentra concentrado con la selección chilena con quienes hace frente a la más reciente fecha FIFA en el cono sur del continente americano. Por otro lado, América empató sin goles con Toluca en el primer duelo de la era Andréa Ardín. En un duelo plagado de juveniles y con Andréa Ardín desde un palco, el América empató 0 a 0 ante Toluca como parte de su pretemporada rumbo a la apertura 2023 y donde finalmente ya tuvo un director técnico luego de más de 15 días sin estratega oficial con el primer equipo. El Estadio de Saldá, que fue el escenario donde Diego Cervantes, que dirigió al equipo esta noche, inició el partido con jugadores jóvenes y donde pudo darle sus primeros minutos como jugador del América a Kevin Álvarez, flamante refuerzo que llegó este verano con las saídas. Fue un duelo donde los Diablos Rojos se apropiaron del balón y era de esperarse pues el DT Ignacio Ambriz mandó a la cancha a varios de sus mejores jugadores y por eso logró las mejores jugadas de peligro como el disparo de Gacelo López en el segundo tiempo y una jugada más de Jean Meneses. América tuvo a jóvenes que buscaron mostrarse para el nuevo DT, pero aún se notaba mucho su inexperiencia. Eso sumado a la falta de un estilo, pues solo dejó algunas jugadas individuales que no hicieron mecha en la portería de los Diablos Rojos, que hasta se dieron el lujo de cambiar a Goulpi por Luis García. De las jugadas más peligrosas en el encuentro está el disparo de Leo Fernández en tiro libre al 52 minutos, el cual obligó al guardameta Óscar Jiménez a lanzarse para evitar la sorpresa. Por parte de las Águilas, Sergio de los Ríos hizo un par de recortes al centro tratando de encontrar un espacio, pero el disparo terminó por arriba de la portería al 78 minutos como parte de esos esfuerzos aislados de los juveniles Azulcremas. Desde un palco, Andrés Yardín siguió el partido acompañado de Diego Ramírez para dar algunas indicaciones a la distancia. Finalmente, luego de terminar su estadía en la Liga de Expansión MX con el Club Deportivo Tapatío, el mediocampista Christopher Engalhardt ha dejado en el aire su futuro en el fútbol mexicano rumbo al torneo Apertura 2023. En sus redes sociales personales, el centrocampista México Alemán se dirigió a la directiva, al cuerpo técnico, al plantel y a la afición de los diablos. Rojos del Toluca con un emotivo mensaje de despedida. Hoy me toca separar mi camino de Toluca FC, quedo agradecido por abrirme las puertas del club y ayudarme a formarme como jugador, pero sobre todo como persona. Soy quien soy gracias a ustedes y eso no lo olvidaré nunca. Siempre quedará el respeto y cariño al escudo y la afición, escribió. Con ello, el mediocampista Christopher Engalhardt queda como jugador libre tras lograr el título del torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión MX y el campeón de campeones con el Club Deportivo Tapatío.